Buenos días, el día de hoy voy a presentar la actividad 5.2, diario del estudiante y criterios de logro del grupo 1. La presentación tiene el siguiente contenido, primero los criterios de logro, segundo diario del estudiante, tercero integración de la evaluación e instrucción y cuarto una referencia. A partir de las secuencias de capacidades que se analizaron en el módulo 4, en la caracterización de cada objetivo, establecimos unos criterios de logro por cada secuencia de capacidades, que nos permitirá evaluar la consecución de cada objetivo. Mediante esta tabla resumimos la descripción de cada una de las secuencias. Así, el criterio de logro 1.1 corresponde a la secuencia de capacidades 1, la descripción entiendo la situación planteada y reúno la información para resolver la tarea. Por ejemplo, el criterio de logro 1.3 corresponde a la secuencia de capacidad 13, donde el estudiante debe determinar la diferencia y analizar, también encontrar el primer término de la progresión aritmética. A partir de esa tabla de descripción de los criterios, se han hecho dos grafos, uno para cada objetivo. Entonces, en el grafo de criterios de logro del objetivo 1, acá están todos los criterios de logro. Están redactados en un lenguaje comprensible para el estudiante. Aquí vamos a mirar el de la tarea 1.1, donde el criterio de logro 1.1 es donde va a entender la situación planteada y reúne la información para resolver la tarea. Bien, luego, relaciona la información obtenida de la situación con los elementos de una progresión aritmética, determina el primer término y la diferencia entre cada término. Luego, identifica cómo la variación del término inicial de una progresión aritmética influye en todos los términos. Esta secuencia de capacidades que corresponden a este criterio solo se encuentra para esta tarea 1.1. Luego, el estudiante debe identificar si la progresión es creciente o decreciente y selecciona, a partir de esos datos, selecciona un sistema de representación acorde a esta situación. Dentro de los sistemas que tenemos propuestos que pretendemos que el estudiante utilice en la primera tarea, está el de pictórico, o es decir, por medio de dibujos que el estudiante complete la progresión, o si no, también un recuento numérico o utiliza el material manipulativo, ya que en esta tarea vamos a dar un material que ellos pueden utilizar. Por último, él va a verificar los resultados obtenidos que cumplan con el requerimiento de la tarea y ya comprueba y explica la progresión aritmética obtenida en la tarea con relación al enunciado. Dentro del diario del estudiante, también, aparte de evaluar los aspectos cognitivos mediante estos criterios de logro, también se evalúa la parte afectiva, la parte afectiva, se evalúa mediante un matematógrafo, el cual analiza la motivación, la curiosidad, el interés y reacción a los errores. También la interacción con los compañeros y se establecen varios criterios para poderlo evaluar. Estos se van a encontrar dentro del formato del estudiante. Entonces, el formato del estudiante tiene un encabezado donde está la institución, el nombre del estudiante, el grado y la fecha y el objetivo al cual apunta la tarea. También, la tarea uno, las fichas del dominó y se da la instrucción de cómo se van a llenar los criterios de logro. Donde para el color verde se utiliza para si logró la acción que indica el criterio. El color amarillo, si presentó algunas dificultades para realizar la acción que indica el criterio. Y con color rojo, si no logró alcanzar esta acción. En el matematógrafo, entonces, se encuentran también grados de satisfacción. Y, por ejemplo, la cara triste es que no está de acuerdo con el ítem correspondiente. Y la escala más alta sería la cara feliz, donde está un grado de satisfacción alto. También, para la planeación de la instrucción, se deben tener en cuenta los tiempos y los momentos que se van a tener en toda la sesión. Entonces, por ejemplo, en la primera sesión se tiene la presentación de toda la unidad didáctica en 20 minutos. Donde se hará por medio de un video o una presentación en PowerPoint. Donde se determinarán los criterios de logro de la tarea 1.1. Por medio de un ejemplo se les mostrará el formato del estudiante y cómo deben llenarlo. Y también el matematógrafo. Luego vendrá el desarrollo de la tarea de 60 minutos. Y en el desarrollo de la tarea, pues, se tienen en cuenta todos los tiempos de interacción en el gran grupo y con los estudiantes. Si se van a trabajar en grupo cada sesión. Luego vendrá el diligenciamiento del diario del estudiante de 15 minutos. Para la sesión 2 tenemos la realimentación de la tarea anterior. En este caso sería la 1.1. Luego la socialización del diario del estudiante que va a ser una muestra de cuatro estudiantes. Y será en 15 minutos. Luego vendrá la presentación de los criterios del logro de la tarea 1.2. El desarrollo de la tarea 1.2. Y finalmente el diligenciamiento del diario del estudiante. Al inicio de cada sesión se tiene previsto entregar los documentos como son la guía para desarrollar la tarea, el formato del estudiante y los elementos que sean necesarios para desarrollar la tarea. Al final se recogerán también estos documentos. Muchas gracias.